¡Mexterian! ¡Se viene un gol! ¡Mirá el golazo que hace! ¡Mbappé! ¡Adión! le dijo el defensor. ¡Gol! ¡Goloso! ¡Vaya bolea un récord! Devin Chino la... Toca y toca buscando que el rival se abra. ¡Prepara en la garganta! ¡Goloso! ¡Gol! ¡El del empate que buscaban ya llegó! ¡Hay muy poca gente atrás! ¡Este es jugar con fuego! ¡Atentos! ¡No perdonaron en la contra! ¡Maravilloso! ¡Fantáctico! ¡Fantáctico! ¡Gracias!